Amigos, el inquisidor, a riesgo de ir contra la corriente, les presenta en pantalla este artículo aparecido en el Wall Street Journal, que es un diario de primer nivel. Léanlo. Una peruana, burócrata, lucha contra el coronavirus y es una heroína, mejor dicho. La ministra Alba está liderando la respuesta contra la pandemia de parte del gobierno. Un señor Ryan Dupe escribe este artículo que, a mi juicio personal, es una especie de pulirreportaje por toda la información que contiene este artículo, que evidentemente no lo sabe este periodista. El gobierno se está aprovechando de hacer encuestas online, con Ipsos, con Datum, encuestas online que le dan popularidad inmensa, no solamente ya al señor presidente Martín Vizcarra, sino a la ministra. Está bien, está bien que traten de mejorar la figura macroeconómica peruana, pero de ahí a decir las cosas que se dicen en este artículo. Por eso voy a dedicarme a traducir este artículo en inglés y decirles qué más o menos dice él mismo. Y saquen ustedes sus conclusiones. Si les encanta Vizcarra y la ministra, ok, pues enhorabuena. Es un punto de vista personal que estoy convencido que a mucha gente les va a caer bien, porque no están claros de cómo este gobierno está manejando una campaña masiva y que no nos está diciendo la verdad. Empecemos entonces. Para mí este es un reportaje del Wall Street Journal, por si acaso. Entonces, más o menos, esto en inglés, yo lo traduzco, ¿no? Y les pongo el link, por si acaso, para que lo vean ustedes si quieren. Este periodista señala que la lucha contra el coronavirus de una burócata peruana la convierte en una héroe. Obviamente se refiere a la ministra María Antonieta Alba, quien dice que lidera la agresiva respuesta del gobierno a la pandemia tal cual le he señalado anteriormente a ustedes. Según él era una mujer desconocida, pero ahora es un nombre familiar. Hay en Lima pancartas con su rostro y las palabras valentía y dignidad que se acuerdan de los puentes, que yo recuerdo, esto ha sido hace meses, no sé a qué rescata eso, porque yo no veo ni una pancarta en este momento. Pero acá viene lo interesante. Dice que en las redes sociales hay un video de Alba discutiendo las políticas de estímulo con la canción ¿Qué loco era enamorarse de ti, que es una salsa? Bueno, yo al menos no lo he escuchado. Dice el periodista que la popularidad de Alba es por su papel que lidera la respuesta económica de Perú a la pandemia del coronavirus. Perú dice que está implementando un paquete de estímulo colosal que asciende al 12 puntos del PIB, uno de los más agresivos del mundo en comparación con el tamaño de su economía. Y dice que la ministra Alba dice que no va a escatimar en los recursos necesarios para la emergencia. Y en una entrevista reciente dijo que el dinero no puede ser un problema. Perú gasta más que Estados Unidos que asigna 10 por ciento de su PBI. Dice este periodista ¿Cómo puede comparar Perú con Estados Unidos y otros países más por si acaso? Léanlo. Dice que es un lujo que pocos gobiernos tienen en una región famosa por sus ciclos de auge y quiebra. Y por supuesto trae a colación Ecuador que está hasta las patas y Argentina ni que se diga. Pero es gracioso. Hay un economista gobernista que ni siquiera voy a mencionar su nombre porque varias veces ha dicho cosas inconsistentes que dice nos enfrentamos a una situación en que los bomberos se apresuran a apagar un incendio. Pero la buena noticia es que los bomberos tienen mucha agua. Mentira, falso. Esta es la gente, los economistas macroeconomistas, macrobugos que mienten, mienten al país. Después dice este cronista o comentarista o periodista que ALBA tiene una calificación de aprobación del 75 por ciento, la más alta del gabinete impulsada obviamente por Vizcarra, según la encuestadora de Ipsos y yo me imagino que es el escapodatum. Pero yo no creo en estas encuestadoras, no tienen control y hacen muestras online. No creo para nada, sinceramente. Los invito a que lean la entrevista completa en que señalan que la deuda del Perú es ahora del 27 por ciento del PIB bajísima y otros indicadores que el gobierno le ha facilitado obviamente al Wall Street Journal. Ya he demostrado que la deuda es mucho más, hay una deuda privada y hay una deuda por lo menos de contingencias. Y ya he dicho que las RINs no se pueden gastar, que la inflación se mide mal, pero en fin, así son estos gringos. Le creen a los numeritos. Dice además el artículo que los fondos han permitido a las autoridades aumentar las pruebas a unas 10 mil personas al día, lo que se está permitido medir la mejora de la propagación del virus. ¿Le creemos al Wall Street Journal? Yo en lo personal no les creo. Lean el artículo o que se los traduzca alguien. Es realmente terrible como se está gastando dinero afuera en campañas. Eso no me parece adecuado. El país enfrenta un virus mortal, se está abriendo una cuarentena que tiene enormes riesgos, pero no hay alternativa, porque tenemos una economía informal enorme, cosa que este señor de Wall Street Journal ni siquiera menciona. No se lo soplaron. Gracias por su atención. ¡Gracias por ver el video!